Música Bueno, qué tal, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, vamos a explicar un poquito cómo es que surgió este proyecto con los alumnos. Y somos del taller de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, de Dibujo y Pintura Artística. La idea de realizar un mural surgió como cierre de actividad. El por qué un mural y por qué arte público, justamente. Justo por la misma razón de que el muralismo tiene mucho de trabajo grupal. Como cierre nos parecía importante poder reunirnos y llevar a cabo una jornada donde poder compartir, aparte de la actividad que venimos desarrollando todos los años, como dibujar y pintar, realizarlo en este caso en algo público y en grande, que es una pared. ¿Por qué mural? Porque creemos que el mural es una de las artes más grandes, aparte de estéticamente bella. En sí el muralismo tiene la capacidad, los pintores, los muralistas tienen la capacidad de poder trabajar con herramientas que puedan llegar al público de otra manera, como ser en grandes espacios y en paredes. Es más directo el mensaje que queremos dar. El mural tiene mucho de temática casi universal, podría ser, porque desarrollamos temas que tienen que ver con la comunidad, con el medio donde venimos trabajando. En este caso, la pared la ofreció una alumna. La casa en sí, bueno, es una casa que a María nos puede explicar un poquitito la historia como para detallar en sí, bueno, el espacio. Sí, buenas tardes. Mira, Susana Lázari de Corti ofreció la casa. Es una casa muy simbólica porque nunca, siempre fue de sus primeros dueños, los dueños originales, la familia Corti. También una de las primitivas casas que fueron loteadas, que figuran los planos originales, que fue uno de los primeros lotes de nuestra ciudad. Pero lo importante, como decía la profesora Mariela, creo que es la unión. Aquí veo que ha llegado la señora Bocha, también Bocha y Turriague. No solamente los jóvenes, sino también los mayorcitos. Estamos trabajando, participamos dinámicamente de las clases y nos entusiasmamos con este proyecto, el cual creo que es muy integrador. Y bueno, ya en otra nota decía lo bueno de estar con algunos que han sido mis alumnos, también que me llena de alegría estar compartiendo. Además, la diferencia generacional a veces se ve en el boceto, que los jóvenes son muy simbólicos. Y como sabemos de la historia del señor Carlos Marcos Corti, quien fue también profesor de literatura, rector, profesor de francés, una persona muy emblemática en nuestra ciudad, realizó como escritor una milonga, un verso que es milonga para mi pueblo, y aquí lo vamos a dejar representado. Amigo también de Marijal, que en algún momento lo nombro, o sea que queríamos significar un poco en este mural, un poco de nuestra historia. Así que estén muy agradecidos al municipio, a la Secretaría de Cultura. Bueno, la Escuela Municipal de Arte es de la municipalidad, es de todos los maipoenses, y por eso es nuestra primera experiencia, pero con mucho cariño la vamos a dejar aquí reflejada. Esto tendría que ser un poco la previa, los trabajos que venimos realizando. Los chicos o el grupo está aprendiendo a trabajar las herramientas, porque tuvimos que, aparte de elegir la pared, que se encontraran un espacio donde tuviera una buena vista, donde pudiera estar bien integrada al pueblo, desde todo tipo de visión, referencia, en cuanto a poder observar bien el detalle de lo que es mural. Por eso ahora estamos trabajando con herramientas que para todo el grupo es nueva, o sea, esa expectativa de decir, bueno, cómo es que se toma un nivel, cómo es que se marcan las líneas como para reproducir el trabajo en grande. O sea, que todas esas experiencias las que estamos haciendo como previa, estos días de clase, que justamente hoy es un día de trabajo, de actividad en la escuela, y estamos acercándonos para poder tener la pared preparada, invitar a la comunidad que se acerque, porque vamos a estar trabajando el sábado 11 y 12 de noviembre, ya ahí en jornada completa, calculamos que vamos a estar desde la mañana y vamos a utilizar todo el día hasta el atardecer, y donde ya van a ver representado un poco, después del dibujo, que creo que se va a poder ver un poco a partir de hoy, los rasgos, es decir, lo que va a ser verdaderamente el mural, después ya ha pasado a color, y bueno, con toda la expectativa de ver cómo queda nuestra primera experiencia, y poder sumar, invitar a la comunidad que se acerque, a disfrutar, porque en realidad es para todos, ¿no? La idea es eso, poder compartir algo que nos integra tanto, como es el arte en este caso, y bueno, compartirlo. Podemos ver algunas imágenes ya de los alumnos trabajando, y eso es eso, así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, que siempre amablemente nos deja, y me deja, sobre todo, desarrollar alguna actividad nueva con los alumnos, y para mí realmente es muy importante, y desde ya agradezco e invito, ¿sí?, a que se acerquen. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno.